Durante la labor de escritura o el desarrollo de la fase experimental del trabajo especial de grado suelen ocurrir muchísimos contratiempos Hasta hace mucho la palabra procrastinación resultaba desconocida para mí La primera vez que escuché ese término estábamos en una clase de filosofía de las ciencias Habíamos regresado de las vacaciones de diciembre Ninguno de mis compañeros incluyéndome no teníamos listo el ensayo de un libro que el profesor de la materia nos mandó a analizar en las vacaciones de diciembre y cuando llegamos el regaño no fue normal Empezó el profesor a decir ¡Bachilleres! ¡Ustedes procrastinaron! Y ahí nos quedamos todos extrañados ¡Hola a todos! Soy Astrid Bienvenidos una vez más a esta edición del Manual de Supervivencia del Tesista Seminario 1, parte 2 ¡Procrastinación! En el presente video se tratarán tres elementos clave Definición, formas y ejemplos Y cómo enfrentarla Como lo dije con anterioridad La palabra procrastinación era desconocida para mí La podemos definir como la capacidad de posponer aplazar tareas, deberes, responsabilidades por otras actividades que resultan más placenteras pero no aportan en nada Esto es fatal para cualquier trabajo de investigación y para cualquier cosa en el mundo laboral Existen muchas maneras de ejercer la procrastinación Una salida con amigos, ver videos en YouTube, leer un buen libro, ver películas, un viaje, un trabajo, leer fanfics, revisar las redes sociales, limpiar la casa, lavar la ropa o comer Aunque existen mejores maneras de perder el tiempo Y el cielo es el límite Esto hace que tu trabajo o el estudio baje la calidad No produzca el rendimiento adecuado O en condiciones extremas tu tutor te expulse del trabajo De alguna manera es difícil evitar este proceso Porque en algún momento de nuestras vidas lo hemos experimentado Ejemplos de procrastinación hay muchísimos Y a continuación veremos uno ¡Aló! ¡Ah, hola! ¿Cómo estás? ¡Tiempo sin hablar contigo! ¡Ah, trabajo! ¡En los Roques! ¡Para Agosto! ¡No, sí, sí! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Me voy a montar en el primer avión! ¡Espera que voy a resolver un par de cosas! ¡Un minutos después! ¡Cuídame las ratas! ¡Me voy para los Roques! ¡Chao! ¡Me dejó sola con las ratas! ¡Bello! Hay veces que es saludable hacer una pausa cuando el estrés abruma Pero como todo en esta vida Al igual que la comida, la bebida y el amor Con moderación Evitar este proceso es difícil Pero no imposible Un proceso complicado Solo deja de estar perdiendo el tiempo en tonterías Y ponte a trabajar en lo que de verdad es importante Escribe ese manuscrito y termínalo Procastinar es muy, pero muy, pero muy sencillo Pero, pero al final 16 días llenos de paranoia más tarde Piensas que no tienes tiempo para nada Terminas pegando carreras Gastando mucha energía porque corriste en círculos Dejaste todo para última hora Póngase a trabajar Organiza tu tiempo porque la clave es el equilibrio Si les gustó este video Dale like Suscríbete a mi canal Le das click a la campanita de notificaciones Que les avisará cada vez que subo un nuevo video ¡Chao! Pueden seguirme en mis redes sociales Con mucho gusto les responderé Nos vemos a la próxima entrega